Y como dijo Alfredo Olivas Yo me vuelvo a reunir con mi amiguito Para invitarlos a que sigan A que apoyen, a que alienten Un nuevo talento Y si, yo soy ese wey de ahí Así que yo que a ustedes le hacía caso En canciones Siempre estás Pero te vas a acordar Cuando te conviene por él Dirás Y aunque yo no soy perfecto Algo no me merezco ¿Dónde estará La que se quede conmigo A que le guardo mis besos Que será Tu ella Exclusivo